¿Te gustaría felicitar esta Navidad de una manera muy original? Una buena forma de hacerlo es mandando pegatinas de Feliz Navidad por WhatsApp. El problema es que quizás no sepas dónde conseguirla. No te preocupes que a lo largo de este videotutorial te voy a enseñar cómo puedes enviar stickers de Feliz Navidad a través del WhatsApp paso a paso. ¿Y cómo se llama la aplicación que vamos a utilizar para llevar a cabo esta tarea? Pues mira, la aplicación se llama Sticker.ly. Tan solo tendremos que acudir a Google Play Store si tenemos un teléfono Android o a App Store si tenemos un teléfono iPhone. Y aquí en búsqueda de aplicaciones ponemos Sticker.ly. Y aquí está. ¿Veis? ¿Y qué es Sticker.ly? ¿Y en qué consiste? Pues básicamente es una aplicación que está disponible tanto para teléfonos iPhone en la App Store o para teléfonos Android en la Google Play Store y nos va a permitir crear nuestros propios memes, stickers, incluso estados de vídeo para WhatsApp. Lo mejor de todo es que nos va a dar la oportunidad de descargar paquetes de stickers creados por otros usuarios. Incluso podremos buscarlo por distintas temáticas, como puede ser la temática navideña. Bien, ¿y cómo podemos buscar stickers para felicitar la Navidad? Pues para ello tendremos que entrar dentro de la aplicación. Bueno, la primera vez que la abrimos nos va a invitar a que nos logueemos o continuemos con Facebook o con nuestra cuenta de Google. Pero no te preocupes que no es necesario. Esto solo es necesario si vas a crear stickers tú mismo. Pero tú lo que quieres es buscar paquetes de stickers de Feliz Navidad para compartir por WhatsApp. Así que tan solo tendremos que darle aquí a cerrar, ¿vale? Aquí pues nos preguntará si queremos recibir las notificaciones. Yo la verdad que no quiero. En el caso de que te ocurra que nuevamente te sarta lo que es la ventana para que te registres con Facebook o Gmail, pues le daremos a la X hasta que directamente nos lleve a este apartado en el cual pues ya podremos ver en la pantalla de bienvenida pues todos los stickers, memes que hay para nosotros, en tendencias, etcétera, etcétera. E incluso si os fijáis en la parte superior nos va a dar el apartado de buscar, ¿vale? Así que es importante que sepas esto. Si quieres crearte una cuenta, pues te la puedes crear. Si no, le damos a la X unas cuantas de veces hasta que llegas a este apartado. Bien, una vez que estemos aquí en este apartado, para buscar stickers de Feliz Navidad, lo único que tendremos es darle aquí a buscar y en buscar lo que vamos a escribir es lo siguiente. Ponemos Feliz Navidad y le damos a buscar. Esperamos unos segundos y aquí nos va a aparecer pues paquetes de stickers creados por otros usuarios que tengan de nombre Feliz Navidad. Aquí tan solo tendremos que seleccionar el que más nos guste. Por ejemplo, a mí me gusta este. Como podéis ver, aquí está, ¿cómo se llama? Feliz Navidad, el nombre de la persona que lo creó y son 17 stickers. Si lo queremos ver, pues tan solo tendremos que seleccionarlo y aquí nos va a aparecer pues todos los stickers que hay. Por último, para añadirlo a WhatsApp, tan solo tendremos que darle aquí a añadir a WhatsApp. Se van a descargar y ahora nos va a aparecer la oportunidad de darle a añadir, que es Add. Add en inglés significa añadir. Le damos a Add y ya se ha añadido a la aplicación. Ahora tan solo tendremos que abrir la aplicación de WhatsApp, acudir a una conversación y le daremos aquí justo abajo a la izquierda donde aparece la carita sonriente. Y si os fijáis, aquí en la parte inferior aparece un nuevo icono con un puntito verde. Este es el paquete de stickers que acabamos de añadir. Así que nada, para ver los stickers y enviarlos por WhatsApp, le daremos aquí justo abajo a la izquierda y aquí nos aparecerán los nuevos paquetes de stickers. Y tan solo tendremos que seleccionar aquellos que más nos gusten para enviarlos. Bien, y si ya ha pasado la Navidad, ¿cómo borro estos stickers de Feliz Navidad? Pues mira, es muy fácil. Si os fijáis, aquí a la derecha aparece el símbolo de más. Lo seleccionamos y aquí pone todos los stickers, mis stickers. Seleccionamos en mis stickers y aquí podremos seleccionar aquellos stickers navideños que queramos eliminar. ¿Deseas eliminar Feliz Navidad? Sí, eliminar. Y listo. Espero y te deseo unas felices fiestas. Y bueno, ya que estamos, pues que le dejo un me gusta al vídeo. Si quieres, puedes comentar cómo estás viviendo estas Navidades y que lo dejes aquí, escrito en comentarios. Me gustaría saber qué te han regalado Papá Noel, los Reyes Magos y demás. Sin más, te recuerdo también que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!